¿Estás pensando postular Erasmus pero no sabes qué necesitas? En el siguiente video te enseño todo lo que debes saber. ¿Qué necesitas para postular a las becas de maestría Erasmus? Comencemos por lo básico. Estás postulando a una maestría, entonces deberás contar con el grado académico de bachelor o bachiller. Apostilla tu bachiller en cancillería. Recuerda que al apostillar estás legalizándolo en otros países. Certifica tus conocimientos de inglés. Cuando postules a cualquier programa de Erasmus, te pedirán un certificado que acredite tus conocimientos del idioma. Estos son básicamente exámenes de competencia con los que podrás obtener grados académicos o en este caso estudiar en el extranjero. Recuerda que estos cuentan con distintas fechas durante el año, así que te aconsejo que investigues y estudies con anticipación porque algunos programas te piden un puntaje mínimo como requisito. Haz tu carta de motivación y pide tus cartas de referencia. Estas son recomendaciones que acreditan tus cualidades y capacidades. Por último, salga copia tu pasaporte y busca un traductor de confianza para la traducción oficial de todos tus documentos. Cada proceso toma su tiempo, así que te aconsejo prepararte con anticipación. Recuerda que las postulaciones a Erasmus van desde octubre hasta enero de cada año. Si les gustó el video, no se olviden de darle like, comentar y compartirlo con sus amigos. Con Erasmus, estudiar en Europa es posible.